Amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy tendremos un partidazo correspondiente a los octavos de final, ya que se enfrenta el equipo de León en contra del Toronto. Amigos, díganme ahora mismo su buen like si creen que el equipo de León vencerá al Toronto y avanzará hasta los cuartos de final. Amigos, como sabemos, este partido no va por televisión abierta, va por televisión de paga, y si se quieren enterar de cómo ver este partido totalmente en vivo, quédense hasta el final de este video. Y también apóyennos con un buen like y suscríbanse a este canal. Y sin más que agregar, ¡comencemos! Y bueno, cracks, se juega la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, y el día de hoy, 14 de abril, el equipo de Toronto se enfrenta a León. Este partido se jugará en Toronto y dará inicio a las 5pm, hora del tiempo del centro de México. Así es, cracks, por un lado tenemos al equipo de León, la fiera, como recordaremos, recibió al equipo de Toronto hace una semana. En esa ocasión, amigos, no pudieron hacerse daño y terminaron por empatar a un gol en el Estadio Nou Camp. Y esto, cracks, sin duda lo hace un partidazo. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre León y Toronto, correspondiente a los octavos de final, podrá seguirlo a través de la señal en vivo. Este partido se verá por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2, y dará inicio a las 7pm, hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 5pm, hora de California, y se verá por la señal de tu DN. O bien, amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios, no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.